El nuevo capricho de Nadal El nuevo capricho de Nadal Y eso se refleja en su pasión por el mar y la náutica. Pero le faltaba su propio barco, uno, al menos, acorde a su figura con el que poder agasajar a sus amigos durante sus breves vacaciones. El tenista de Manacor viajó en septiembre a Cannes para visitar el salón náutico que cada año expone 600 embarcaciones de gran eslora. Nadal viajó con su novia, Francisca Perello, y juntos se decidieron por el modelo de 23 metros de eslora de Monte Carlo Yates, una firma francesa del grupo Beneteau que fabrica sus embarcaciones en los astilleros de Montfalcone, en el Golfo de Trieste, al norte de Italia. El último capricho de Nadal llegó el viernes, según publica Nauta 360, al Club Náutico de Porto Cristo, Palma de Mallorca, donde está amarrado y donde ya luce el nombre de Beethoven, el elegido por el ganador de 14 Grand Lams para su propiedad. La familia Nadal ha puesto a la venta su antiguo barco de 62 pies, el Avanti. El Manacorí, que ayer conquistó en Barcelona su noveno título del Godó, se calcula que habrá gastado cerca de 3 millones de euros por este Monte Carlo Yates 76. La marca produce 40 yates de diferentes características al año, de 19 a 32 metros, todos por encargo, y su precio arranca en 2,9 millones de euros. Los invitados de Nadal disfrutarán de un fino yate de corte clásico con una serie de virtudes que le permiten albergar a más gente que otros de similar tamaño. El Yates 76 tiene un cuidado interior que lleva la firma de diseño del Herardet Nubolari. Tres o cuatro camarotes con baño, un gran comedor y una cocina funcional cubrirán las necesidades de los amigos de Nadal. En el exterior destaca la gran cubierta de popa. En la proa pueden disfrutar de un chill out. Una de las virtudes del Yates 76 es que ha reducido el peso de este tipo de barcos en un 40 gracias al Kevlar y la fibra de carbono. Esta evolución permite mejorar su autonomía, 310 millas náuticas, y su velocidad, 32 nudos. Un barco a la altura de un hombre rico y enamorado del mar. Un barco a la altura de un hombre rico y enamorado del mar.